Por el río de Moscú Bajo el Torquipac Escuchando vientos nuevos Verano atardecer Soltados a pasar Escuchando vientos nuevos Se achica el mundo más ¿Quién iba a creer Que fuéramos tú y yo Hermanos? El futuro ya se ve Se puede hasta tocar Soplando con los vientos nuevos Llévame a la magia del momento De la gloria Donde los niños de mañana Soñarán Las ganas que vendrán Recuerdos de ayer Siento el recorrer Antiguas calles del pasado Por el río de Moscú Bajo el Torquipac Escuchando vientos nuevos Llévame a la magia del momento De la gloria Donde los niños de mañana Soñarán Buscamos que vendrán Llévame a la magia del momento De la gloria Donde los sueños de los niños Cambiarán A la humanidad El viento a razonar La campana de la libertad Ya no hay tiempo que perder Hay que girar Hacia la paz Canta con tu bala la galla Lo que mi guitarra quiere gritar Gritar Ya no hay tiempo que perder Llévame a la magia del momento De la gloria Donde los niños de mañana Soñarán Los cambios que vendrán Llévame A la magia del momento De la gloria Donde los sueños de los niños Cambiarán A la humanidad Agua de la gloria De la gloria De la gloria Gracias por ver el video